Bien, como casi todo para entender, empieza por la piel, quemaduras, heridas, espiel. Entonces vamos a empezar con la arquitectura de la piel. Ojo aquí, atentos aquí, ¿eh? Captando esta idea, les repito, ¿no? Las preguntas se caen de por sí, uno entiende, facilito las quemaduras, las heridas, el cierre de las heridas, todas esas cuestiones. En este corte que vemos, estamos delimitando los diferentes estratos de la piel. El primer estrato, la epidermis, el segundo estrato, la dermis, y por debajo de esta, la célula subcutánea, ¿no es cierto? Que vienen a constituir los tres estratos de la piel. Así es, pueden preguntarles, la piel está constituida por dermis, epidermis, dermis, epidermis, célula subcutánea. ¿Ya? Esta epidermis, como vemos aquí en la figura, es muy importante aquí, este, captar la imagen. Como lo decía anoche, en la clase, en el grupo de anoche, la información, la información que captamos es de varios tipos, ¿no es cierto? Puede ser visual, auditiva. La información que captamos a través del medio visual es alrededor de 56%. La información que entra por los oídos es más o menos un 26%. Si combinamos estas, tenemos más del 50%, ¿no es cierto? Por eso es que una imagen es muy importante, ¿ya? Más importante incluso que oír. Y si oímos y vemos la imagen, ya no se nos va a ir nada, ¿ya? Entonces, capturen esta imagen mentalmente, donde se ve la epidermis, que es la capa superficial de la piel, la cual constituye aproximadamente un 5% del grosor total de la piel. Es más gruesa en las regiones de las palmas de las manos y plantas de los pies, ¿no es cierto? Más adelante vamos a ver otra imagen, donde se ejemplifican los diferentes estratos de esta epidermis. Por debajo de esta, o subyacente a la epidermis, tenemos, se puede decir, la capa más importante de la piel, la dermis. ¿Por qué es más importante? Por muchas razones, la principal quizás es la que da la función de elasticidad y resistencia a la piel. En esta, como estamos viendo, como ejemplificamos en el dibujo, vemos en un estrato superficial, si queremos dividimos, miren, todo esto es la dermis, ¿no es cierto? Pero vemos a través de esta imagen que se distinguen dos zonas diferentes. Es una zona más o menos, se podría decir granular o papilar, ¿no es cierto? Y una zona subyacente que es reticular, ¿sí? Vemos que por esta zona superficial están circulando vasos, nervios, y por la subsiguiente tenemos los diferentes anegos cutáneos, las glándulas sudoríparas, sebáceas, etc. Entonces, a más detalle vamos a ver en la siguiente imagen. En esta. Entonces, regresando a la epidermis, recordando que tiene cinco estratos. ¿Ya? La división entre la epidermis y la dermis está dada por una membrana basal, la cual es semipermeable, está constituida por zonas semiocludens. ¿Ya? Entonces, los estratos, empezando de la basal, van a ser el espinoso, el granuloso, el estrato lúcido y el estrato corneo. ¿Qué más en esto? La capa de la epidermis es, según la imagen, es abascular, ¿sí? Entonces, esta se va a nutrir, ¿por qué? ¿Por qué medio? ¿Por qué sistema? Por difusión simple. ¿Ya? La imagen lo dice todo. Los vasos solamente llegan hasta esta capa superficial de la epidermis. ¿Sí? Entonces, pasando a la siguiente, tenemos aquí la dermis. ¿Ya? ¿Cómo se ejemplifica en esta imagen? Vemos esta especie de puntuaciones, que no son otra cosa que papilas. ¿No es cierto? Hemos quedado en que esta dermis la dividimos en dos. La capa superficial, o primera capa, tiene papilas. Entonces, se denominará dermis papilar. ¿Ya? Si ven la imagen, no se van a olvidar, no necesitan recordar ni siquiera. Había unas cositas. Entonces, es dermis papilar. ¿Qué cosa más hay en esta dermis papilar? Vemos una red de sistema circulatorio, ¿no es cierto? Finos vasos. Hay terminaciones nerviosas. ¿Sí? Entonces, entendamos esto. Entendiendo esto, vamos a poder entender, si es que una quemadura llega hasta este sitio, hasta este sector, qué sintomatología va a producir. ¿Ya? Continuamos. Por debajo, tenemos la segunda capa de la dermis, en la cual vemos una especie de retículos. ¿No es cierto? Especies de líneas entrecruzadas, de diferentes sentidos, que no son otra cosa que fibras reticulares, constituidas por colágeno. Colágeno de tipo 1 y tipo 3, fundamentalmente en la piel. ¿Ya? Entonces, como vemos retículos, esta capa de la dermis se denominará dermis reticular. ¿Ya está? Ya no se les olvida. También vemos en esta dermis reticular, ¿qué cosa? En el límite con la hipodermis, si se quiere decir, vemos una red de vasos, pero de mayor calibre, ¿no es cierto? Más gruesos. Vemos también terminaciones nerviosas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, recordando todo eso, también vamos a poder ejemplificar cómo será la sintomatología de una quemadura que llega hasta este sector. Regresando, entonces, si tenemos la epidermis, vamos a clasificarla a esta epidermis, o vamos a correlacionarla con una quemadura de primer grado. ¿Ya? Vamos de la manito, vamos poniendo, sumándole otra cosita. Epidermis, quemadura de primer grado. Dermis, quemadura de segundo grado, ¿no es cierto? Entonces, lo dividimos en cómo la dermis tiene dos substratos, será dermis superficial y dermis profunda. Algunos le llaman A y B. Entonces, las quemaduras serán segundo grado, superficial, hasta la dermis papilar, ¿no es cierto? Segundo grado, profundo, una quemadura que afecta hasta la dermis reticular. ¿Sí? Sencillo, ¿no es cierto? Cuando ya la quemadura ha vencido todas estas capas, la epidermis, la dermis, ¿qué cosa tenemos por debajo? Estos gránulos, especie de bolitas, de color pardo, ¿qué cosa es? ¿Qué viene a constituir? El celular subcutáneo. ¿Ya? Entonces, cuando ya tenemos vencido la epidermis, la dermis, y la quemadura ha llegado hasta por aquí, tenemos una quemadura de tercer grado, ¿no? Tercer grado. ¿Difícil de memorizar? Nada, ¿no es cierto? Uno se recuerda esta imagen, ya está. Ahora vamos a ver un poco más a detalle los tipos de quemaduras y lo vamos a correlacionar. Vemos la sintomatología, vemos el tratamiento, entonces todo les va a quedar bien claro. Más adelante vamos a algunas preguntas, entonces se supone que si están captando la idea, en automático van a responder, ¿ya? Entonces el concepto de quemadura va a ser una lesión tisular o de tejidos por exposición a una fuente térmica, eléctrica, química o radioactiva. Esta va a depender de qué, de la temperatura o causticidad de la gente que causa esto, ¿no es cierto? El tiempo de exposición. Ayer lo mencionaba también, cuál es la temperatura máxima que el cuerpo humano soporta, sin alteraciones, sin sufrir quemaduras. Más o menos está cifrado en 41 grados. Hasta 41 grados el organismo puede manejar, puede controlar el calor. Por encima de esto, con cada grado que se incrementa, el daño producido o ocasionado es el doble. Más o menos a los 71 grados ya el organismo ya no puede. Ya no puede, o sea, el sistema de defensa, el sistema de refrigeración, si se quiere decir, ya se ha vencido, ya se perdió, ¿ya? Por eso es que hasta ese nivel todavía el organismo se defiende de alguna manera, puede regenerar, pero por encima de eso ya empieza a sufrir coagulación. Entonces aquí, con esta imagen, la del principio, recordamos otra vez, primer grado, quemadura de primer grado, lo correlacionamos con el primer estrato de la piel, la epidermis, ¿no es cierto? Como les dije, el 5% del grosor total de la piel. La dermis es el estrato más grueso, mide hasta 1.5 milímetros. Desde 0.04 hasta 1.5 milímetros. Más grueso, ¿dónde encontramos la dermis más gruesa? ¿En qué zona del cuerpo? ¿Alguien que se anime? ¿Dónde creen que tenemos la piel más dura, más gruesa, o el cuero más grueso? ¿Cuero cabelludo? Dermis, estoy hablando, no epidermis. Epidermis es en manos, en palmas y plantas. Exacto, correcto. Estamos hablando de dermis. Espalda. En la espalda es hasta 30 veces más gruesa, ¿ya? Que esta capa de la dermis, de la epidermis, perdón. Entonces, no se olviden, la dermis tiene dos sistemas circulatorios, ¿ya? Superficial y profundo. Superficial, papilar. Profundo, reticular. Segundo grado, dermis. Segundo grado, superficial o tipo A, dermis papilar. Segundo grado, profundo, dermis reticular. ¿Sí? Algo que se me olvidaba. Estas papilas. ¿Qué cosas vienen a constituir en, si se quiere llamar, en el medio legal? ¿Qué constituyen? Constituyen el medio para la identificación de las personas, ¿no es cierto? Son las que nos dan las huellas dactilográficas. Que son propias de cada persona. Y que mencionan por ahí que si este estrato va a sufrir una quemadura, esas de esas, esas papilas ya no se regeneran, ¿ya? O sea, ya, si se regeneran, regeneran de otra manera. O sea, ya tus huellas ya no serían las mismas. ¿No? Quemaduras de tercer grado, subcutáneo. ¿Sí? ¿Difícil? No, difícil, ¿no es cierto? Facilito. Cuarto grado. ¿Con qué correlacionamos quemaduras de cuarto grado? ¿Qué cosa está por debajo de la célula subcutánea o de la grasa? ¿La? Los músculos. ¿Qué más está por debajo? Los huesos. ¿Qué más? Los tendones, ¿no es cierto? Los tendones. Esas tres cosas, ¿ya? Puede ser pregunta de examen, ¿no? Quemadura de cuarto grado les pone por ahí este. Hueso, músculo, tendones. A y B. A y B y C. B y C. ¿Cuáles? A y B y C, ¿no es cierto? Puede ser. Entonces, en los tipos de quemaduras van a tener quemaduras térmicas. Los que son por fuego directo. Por líquidos calientes. Entre estos dos son los más frecuentes. Las quemaduras que más se ven en los hospitales son por fuego directo. Porque explosionó algo. Porque se prendió su vela. Porque estaban limpiando algo con querosene, con tíner. Y alguien hizo una chispita. ¿Ya? O porque se le cayó el termo en los pies. Alguien le volteó el chocolate, el café en la mano, etc. ¿Ya? Los más frecuentes. También existe por vapor o gases calientes. Por exposición al sol. Sobre todo cuando nos vamos a la playa. ¿Cierto? Las chicas cuando van a lucir sus lindos bikinis, regresan quemadas. ¿No es cierto? Así es. Por contacto con cuerpos incandescentes. Inhalación de humos y gases. Para recordar el caso de la discoteca Utopía. Donde los que fallecieron, fallecieron por esto. Por inhalación de humos y gases. Muchos de ellos no tenían ninguna quemadura en la piel. ¿No? Quemadura por químicos. En estas podemos tener ácidos y alcalis. Las quemaduras eléctricas. Quemaduras por radiación. Recordando. Incidiendo nuevamente. Quemaduras de primer grado. Epidermis. Segundo grado. Superficial. Dermis papilar. Segundo grado profundo. Dermis reticular. Los voy a cansar con esto. Pobre de ustedes que no me respondan las preguntas. Quemaduras de tercer grado. Celular subcutáneo. ¿No? Grasa. Y bueno ya para ustedes la cuarta grado ya saben. Músculos, hueso y tendones. Entonces ahora pasamos. Nuevamente regresamos. Y entramos un poco más en detalle. Entonces tenemos las quemaduras de primer grado. Que también son consideradas leves. Hay que correlacionar. Primer grado leves. Primer grado epidermis. ¿Ya? Característica o signo fundamental. Eritema. No hay o hay mínima disrupción de la epidermis. Es algo totalmente leve. Casi inocuo. ¿Ya? Como ven aquí. La dermis. Y lo que está subyacente. Está indemne. ¿No es cierto? Entonces la característica es la roja o eritematosa. ¿Duele? Claro que duele. ¿No es cierto? Si es que alguien se ha quemado al sol. Duele. Los que hemos jugado un partido al sol. A veces emocionados. Nos hemos quejado del dolor en las horas de la noche. Habitualmente resuelve espontáneamente sin secuelas. Entonces ya está la correlación. Primer grado. Epidermis. Eritema. Duele. Curación. No curación. No se necesita nada. ¿No es cierto? No necesita hospitalizarse. Ni cremitas. Ni nada. Va a sanar. De todas maneras va a sanar. Si tienen un paciente que venga. Que me he quemado. Vaya hacia su casa. Tome de esto para el dolor. Listo. Y no vuelva más. ¿Ya? Ahí está. Esto es una exageración. ¿No? Para decir que la epidermis. En realidad no pasa eso. A veces es una leve desfacilación. Segundo grado. Seguimos correlacionando. Segundo grado. Dermis. ¿Ya? Ya sea superficial o profunda. Papilar o reticular. Consideradas como quemaduras moderadas. ¿Sí? Entonces. En esta. El signo principal va a ser el flictena o ampolla. ¿Ya? ¿Por qué se produce este flictena o ampolla? Por una disrupción de la membrana basal. De la cual habíamos hablado de antes. Que la membrana basal estaba ubicada. ¿Dónde? ¿Entre quiénes? Entre. Epidermis y dérimis. ¿No es cierto? Es la que une. Es como un sello entre ambas. ¿Ya? Entonces cuando esta se. Se ve alterada. Se produce eso. ¿No? Un abombamiento. De todo lo que está por encima. Ese es el flictena. ¿No? Como ven aquí es una. Es una lesión. Enrojecida. Brillosa. De características a veces. Húmedas. Se ve brilloso. Doloroso. ¿No es cierto? ¿Por qué duele? ¿Duele más o menos que las. Que las anteriores. Que las de primer grado? ¿Ya? Duele más. ¿Por qué duele más? ¿Por qué? Alguien. A ver. A ver usted doctora. A usted le ha oído hablando. ¿Por qué duele más esta quemadura? Sin miedo. Nomás mándese. Sí. Así es. Porque como les mencionaba en la arquitectura. Adelante. ¿No es cierto? Ya se venció. He levantado la primera capa. Que es la epidermis. ¿Qué cosa queda expuesto ahí? Quedan expuestos los vasos. Y los nervios. ¿No es cierto? A flor de piel. Entonces si está el nerviosito expuesto. Duele. ¿Por qué es. Una lesión brillosa o húmeda? ¿Por qué? Porque están los vasos sanguíneos expuestos. Y están vasodilatados. ¿No es cierto? Entonces empiezan a perder líquido. Por eso es. Esa característica. Ahí está la explicación. Entonces. Han captado la. La anatomía. Han captado la idea. Y ya saben por qué. Segundo grado. ¿Por qué tienen las características? No tienen que recordar. Nada. ¿No es cierto? Compromete estratos superficiales de la térimis. Bueno. No estoy hablando en caso de que sea un segundo grado superficial. Puede dejar despigmentación como secuela. Generalmente. Cuando las lesiones. Abarcan o llegan. Parcialmente hasta la dermis. Estas van a regenerar. ¿Ya? Si es que no se vencen la dermis en su totalidad. Estas van a regenerar. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo regenera la dermis? 21 días. ¿Ya? Puede haber casos. ¿No? Hay pacientes que los tienen curando y curando porque piensan que es segundo grado. Entonces le dan el chance hasta 21 días. Si en 21 días esa herida no cerró. Esa quemadura no cerró. Hay que injertar. ¿Ya? Ya no hay nada que hacer. ¿Listo? Aquí está. Aquí está. Miren los nerviositos expuestos. Los vasos expuestos. Por eso que tiene esa característica de ser una lesión brillosa, húmeda y bastante dolorosa. ¿Ya? Aquí una comparación entre las de primer grado y segundo grado. Nuevamente para que no se olviden. Siempre recordando e incidiéndoles. Bombardeándoles con estas imágenes para que les quede bien claro. ¿Ya? Por repetición. Por recontra repetición. Entonces pasamos a las quemaduras de tercer grado. Tercer grado habíamos dicho que ya se venció la epidermis, se venció la dermis. Llegamos hasta células subcutáneas. ¿Sí? Se quemó todo. Entonces son consideradas como quemaduras severas porque ya el grosor es mayor. ¿Sí? Habíamos dicho también que si es que se quema la dermis parcialmente esta puede regenerar. Pero ya si se quemó toda ya no va a regenerar. Entonces todo esto es un tejido muerto. En otras palabras es sinónimo de tejido muerto es escara. ¿Ya? Es cara. ¿Listo? ¿Qué cosa había en toda la dermis? Había vasos. Había nervios. Pero como ya se quemó. Estos vasos también se quemaron. ¿No es cierto? Se quemaron. ¿Dolerá? No duele. Los nervios están zancochados. Los vasos están cocinados. ¿No? No sangra. No duele. Esta es la apariencia. ¿Ya? Así bien. Se puede decir el color es de un color blanquecino pero mate. Si es que lo ven brilloso. Si es que esto lo ven brilloso. Y con bordes netos. Es una pseudo escara. Más adelante vamos a ver una imagen para que diferencien. ¿Ya? Puede ser así blanquecina o puede ser medio amarillenta. Así. ¿Ya? Que no les confunda eso. A veces vemos medio blanquecino, etcétera, etcétera. Y confundimos con una de segundo grado. Indolora. Lógico. ¿No es cierto? Ya no duele. Indurada. ¿Por qué? Porque todo este tejido, a diferencia de la epidermis, cuando la epidermis se quema, como es tan delgadita, se sale. ¿Han visto? Se sale como una capa superficial. Pero esta de epidermis no se sale. Se queda ahí. Se queda como un cuero seco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es mucho más gruesa. Es 20 veces a 30 veces más gruesa, ¿no? Entonces difícil. Difícil y por la estructura misma que tiene colágeno, etcétera. No se retira. Se queda ahí. No puede resolver. Entonces esta requerirá primero retirar la escara, ¿no es cierto? Luego de retirar la escara, hay que realizar un injerto. Voy a incidir en esto, en esto de la escara, porque se ve que muchas veces cuando envían a una interconsulta o una consulta al especialista, dicen paciente, un paciente que esté postrado, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Diagnóstico no es correcto? No, ¿no es cierto? El diagnóstico de escara no existiría en todo caso. El diagnóstico sería úlcera por presión. Ese es el diagnóstico. La escara es uno de los estadios de las úlceras por presión. Primero, ¿qué cosa pasa cuando el paciente está apoyando una zona del cuerpo? Se pone eritematosa la zona, ¿no es cierto? Entonces el primer estadio es de eritema. El segundo estadio es de escara, cuando el tejido ya se murió. El tercer estadio es de detersivo, cuando ya la úlcera se empieza a penetrar. Y el cuarto estadio es de contracción, cuando la herida empieza ya a cerrarse de por sí. Entonces, escara es un estadio y escara es tejido muerto, ¿no? Entonces no es diagnóstico de úlcera, que reemplace a úlcera por presión. Aquí está. Ya se llegó hasta aquí, hasta cercanías del músculo puede ser, ¿no? Pero por eso ya no duele. Todo esto ha sido vencido. Bueno, esta imagen está ejemplificando que no existiera, pero en realidad todo queda, ¿no es cierto? Como hemos visto en la imagen anterior, todo queda ahí. Toda la dermis queda en su sitio, solamente que ya no tiene la función que tiene. ¿Y qué funciones tiene la dermis? Tiene la función de ser elástica, extensible, ¿no es cierto? Entonces ya queda como un cuero seco. Aquí está. Esa es la apariencia en blanco, nacarada, ¿no? O grisácea. Ustedes lo tocan al paciente, lo lavan, lo enjuagan y no se queja. A veces dicen, ¿no? Este paciente es macho, valiente, no le duele. Dicen, valiente señora, no. Es que no le duele, sino que es peor, ¿no es cierto? El pronóstico es peor. ¿No? Qué bueno que no le duele. Estas partecitas, ¿qué cosas serían? Segundo grado, ¿no? Entonces, como vemos esta imagen, sacamos en conclusión que en una quemadura no existe un grado único. No existe, generalmente, no es siempre. Generalmente no existe solamente tercero. A veces una combinación de tercero con segundo. Nuevamente les bombardeo, recapitulando. Primer grado, epidérmica. Segundo grado, dérmicas. Superficial profundo. Tercer grado, subdérmicas. Primer grado, eritema. Segundo grado, también eritema. Tercer grado, blanco nacarado. Primer grado, no hay flictenas. En el segundo sí. En el tercero tampoco, ese es cara. Primer grado, no moja, ¿no es cierto? Segundo grado es exudativa o brillosa. Tercer grado, no dolor ni sensibilidad táctil. Más dolorosa en las de segundo grado. O sea, al límite de no poder tolerar el dolor. Uno tiene que recibir tratamiento. Otra vez. No se olviden. Epidermis, primer grado. Dermis, segundo grado. Y epidermis, tercer grado. Y por ahí les estoy diciendo algunas cosas que vienen a las preguntas. ¿Dónde está una imagen? Quiero explicarles lo que son los estados de Jackson. Para que entiendan esto. Aquí les voy a explicar, ¿ya? Hay una cosa. Como ven en esta quemadura, no existe un grado único, ¿no es cierto? Este es un tercer grado, ¿sí? Este, ¿qué grado es? ¿Qué grado les parece que fuera? Sin miedo, sin miedo. Segundo, ¿no es cierto? Y este de aquí. Ya, entonces, en una quemadura, como les repito, no existe un grado único. Aquí, ¿por qué parece que fuera la quemadura? No, sí, ¿no es cierto? Ahí está, por agua, ¿no es cierto? Por líquido caliente. ¿Dónde creen que ha caído el agua? ¿Aquí o aquí? Ahí, ¿no es cierto? Cayó inicialmente aquí y se empezó a dispersar para aquí. ¿Sí? De alguna manera, el área más afectada ha sido este. Obvio, ¿no es cierto? Porque ha subido el mayor grado. Lo más caliente ha sido ahí. Un poquito de lo menos caliente aquí. Y lo menos caliente de las gotitas aquí. ¿Sí? Entonces, según Jackson, dice que existen tres estadios en una quemadura. La zona central donde actúa la sustancia irritante o traumatizante se llama zona de coagulación. La zona 2, que generalmente es la que corresponde al mayor porcentaje en una quemadura, es la zona de éstasis. Y la zona 3, que es la que menor porcentaje tiene, es la zona de eritema. ¿En qué creen que radica la importancia de estos tres estados de Jackson? Según lo que están viendo ahí. Así es. Esta parte, ¿qué cosa es? Hemos dicho que es tercer grado. ¿Qué cosa se va a hacer con ese? ¿Cuál es el tratamiento en ese tercer grado? ¿No es cierto? Es un tratamiento quirúrgico. Ya no hay nada que hacer, ¿sí o no? ¿Podemos rezarle, orarle, etcétera, algo? Nada, ¿no es cierto? Al muerto ya hay que enterrarlo nomás. Caballero. Esta zona de éstasis, ¿qué cosa significa para ustedes éstasis? Estacionario, ¿puede ser? Estacionario para arriba o estacionario para abajo, ¿sí? Está esperando, ¿no es cierto? Es una zona que está esperando ser acudida, ser tratada. Se puede ir, pónganle flechas para ambos lados. Se puede ir para este lado, se puede ir para el otro lado. ¿Ya? Ahí radica la importancia. Entonces, ¿qué cosa hemos dicho? ¿Qué cosa hemos dicho de las quemaduras de primer grado de eritema? ¿Cuál es el tratamiento? Ninguno. Sanan solas. ¿Y qué pasa si a esta zona de eritema le ayudamos y que pase a esta zona? Genial, ¿no? Si le ayudamos, lo llevamos, pasa a epidemia, se sana solito. Y si no le ayudamos, se pasará a esta zona. ¿Se entiende? Se pasará a tercer grado. Por eso, muchas veces, muchos pacientes que entran con quemadura, hospitalizarse, entran con un... No, está en segundo grado, le dicen un 15% de quemadura. Segundo grado, el señor, le dicen, no se preocupe. Pasa dos, tres días y lamentablemente le dan la mala noticia al familiar. Otra vez, ¿ay qué señor? Ha profundizado. Se tiene que injertar. ¿Qué pasó? Al principio lo vieron así. No le prestaron mucha importancia. Y con un mal manejo, esa quemadura acaba en tercer grado. ¿Sí? Esa es la importancia del estado de Jackson, ¿ya? Esta zona está en riesgo. Si es que uno lo maneja bien, se va a salvar. Si es que uno lo maneja mal, prácticamente está dándole su... Su toquecitos de taquito está mandándolo a tercer grado, ¿ya? ¿Cómo se maneja? Bueno, eso ya son perlas, ¿no? ¿Ya? Esa zona de éstasis, generalmente, por decir, en una quemadura de 20%, más o menos, el 15% será en zona de éstasis. Entonces, ven la importancia. En un 3% será, o un 4% será tercer grado, y el resto es primer grado. Entonces, si ese 15% se pasa para primer grado, ¿cuánto tenemos? Tenemos casi 16% que se va a salvar. Solamente 4% para injertar. Y si pasa lo inverso, tenemos casi 18% que se va a injertar. ¿Cuál prefieren?